Mercedo que avanzas Es aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Pues siendo yo un pecador No es lastimoso y ángel Para morir a Dios Merecedor de alabanza Por los siglos Sea Jesús Mi Cristo hoy te amamos Mi corazón te agradece A más de pobres pegados Conciente, inocente Un sacrificio tan grande No puede pasar morando Tres veces te digo santo Aunque creas que estoy roto Merecedor de alabanza Es aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Pues siendo tú un pecador No es lastimoso y ángel Para morir en la luz Merecedor de alabanza Por los siglos Por los siglos Sea Jesús Merecedor de alabanza Mi Cristo hoy te amamos Mi Cristo hoy te amamos Mi corazón te agradece A más de pobres pegados A más de pobres pegados A más de pobres pegados Un sacrificio tan grande No puede pasar morando Tres veces te digo santo Aunque creas que estoy loco Santo, Santo, Santo Amén Amén